Muy bien, con mucho ánimo de la gente de Morena de salir, de hacer algo, de que los visitemos, de que los invitemos a organizarnos para fortalecer al partido, para ir a defender al presidente el próximo año en el proceso de revocación y para prepararnos así claramente para el 2023. Muy bien la respuesta. Estamos recorriendo todo el Estado. Estamos generando un movimiento muy importante en el Estado de México, no solo con Morena, sino con toda la gente que quiera unirse en este gran esfuerzo. Se trata de explicarles a todos los militantes, dirigentes, que esto va enfocado y simpatizantes, de que tenemos que fortalecer nuestro andamiaje legislativo, desde el Senado de la República, desde la Cámara de Estado Federal y legisladores locales. Los encabezo yo, pero aquí participamos todos. Pero no deja de hablarse, por supuesto, de que con todo y el bagaje jurídico que tenemos, legal, es necesario hablar de este tema de fortalecimiento del partido. Falta tiempo para eso, pero lo que sí vamos a ver es a Morena gobernando el Estado de México a partir del 23 de esto. Estoy seguro. Gracias.